¡Heraldo de Aragón cumple 115 años y por eso está recorriendo todas las comarcas de la comunidad con un autobús que acerca la historia de cada territorio a través de sus portadas. En Tarazona estuvo el sábado 10 de abril aparcado en la Virgen del Río. Cuadrillas enteras de jóvenes y sobre todo muchos niños pasearon con globos azules que les regalaron para conmemorar el aniversario de este diario, el decano de la prensa aragonesa. También hubo otros obsequios como unas cintas de la Virgen del Pilar o un suplemento dedicado en exclusiva a la comarca turia sonense. En la exposición había noticias de todo tipo como la inauguración del ferrocarril hasta Tudela en 1952, el traslado de la cabeza de Augusto al Museo de Zaragoza en 1980, la procesión del corpus en plena guerra civil en la Tarazona del año 1937, las fiestas de 1925, o la preocupación por preservar el Moncayo y varias alusiones a otras pequeñas localidades de la comarca como Los Fallos, San Martín o Añón de Moncayo. En cada punto de esta ruta se reparten 2.000 suplementos gratuitos en los que se recopilan todo tipo de artículos, reportajes, curiosidades y portadas que tienen relación con cada una de las zonas visitadas.